¡Viene otro marrroco pedido! Con audio 1000 siempre pensando... ¡Ouh, uh! ¡Y esta es el mix... ¡Rrrrrocero! ¡Adiós 15! ¡Los 22! ¡Feliz 3-13! ¡Gurone! Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Pero no te arrepentirás al recordar de ese gran amor Y si algún día tú quieres volver, ven a mí y te esperaré ¡Ahí! 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 ¡Y la queridita bailando! ¡Ahí! ¡Ahí! Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor, tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer A recordar nuestro gran amor, chico y si algún día tú quieres volver, ven a mí y te esperaré Y si algún día tú quieres volver, ven a mí y te esperaré ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo a la calle? En ese calle 13 Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Si aún así no estás conmigo, no estás tan lejos, no te estarás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir y sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mi brazo, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo a la calle? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo a la calle? Y si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Si aún así no estás conmigo, no estás tan lejos, no te estarás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir y sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mi brazo, no te vayas jamás Ven a mi brazo, no te vayas jamás Primero maestro Quique y luego la llena Cuéntame cómo te vas, con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo la hacías No sé cómo pudo terminar Este amor que fue tan nuestro No sé si yo quisiera comprender Qué pasó de aquel cariño Después de tanta promesa Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo queda Solo queda Los recuerdos Feliz aniversario Me duele saber que hoy solo queda Solo queda Los recuerdos Y pensarnos que hicimos con el alma Y pensar que te atregué mi corazón Qué dolor siente en el fondo de mi vida Y tenerte entre mi brazo Vida mía ya no estás Qué dolor siente en el fondo de mi vida Tenerte entre mi brazo Vida mía ya no estás No debimos conocernos y encontrarnos Y venerte tan fuerte de mi vida Y venerte tan fuerte de mi amor Que en mi vida Ven para no esperar no olvidar En ti y en la nos amamos con pasión Que en mi vida Ven para no esperar no olvidar En ti y en la nos amamos con pasión Si aún no ha sido nuevo Olvidarte Olvidarte Vida mía Espero que regrese A mi lado Algún día Quiero tener De nuevo Venir A tu hermosura Quiero que se te repite Para ti Esta amargura Amor 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 Dónde estará mi amor 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 Dónde estará mi amor Chapato Chapatito Chapatón La calle 13 Feliz Feliz Aniversario Producción es audio 15 Con cariño Y con apoyo de los adecitos El número uno Arbatario y La Nueva Roja Vida el salvador Amor Cuéntame Cómo te va